Abre demasiado, va el zurdo, mira el arco ¿Se acuerdan? Contra el platense Que la va a buscar al segundo palo Por acá el futbolista Andrés Meli De pecho Centro al corazón De pie tri para Sosa, 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 Sosa Pegó en el palo Y con dos defensores más Esta es la anterior Fernández, apurecele, gritaron a Fernández Fernández, palo Limpiando el camino, todos se cierran Nadie aparece Oscar Senal, el centro contra el área Londoño, que quería La reiteración de la de recién Va el Pipa buscando Liquidar la historia, la pone Benedetto por arriba Atravesaño Se viene Gianni Arigüera, Atravesaño Aquí la anterior, parecía que se Incomodaban entre Pereira y Gianni Carrera Sacó la pelota en largo, Jordán Atravesaño Jordán, que saca este remate y dan el Atravesaño Se animó Ataca Marín Marín En Varela Algún gol ya tendría que haber Paserini aguantó Y ese desvío Ruiz al medio Canelo Mada, Jiménez Para Canelo Y está Pegó en el palo Para el hincha del rojo Se lo merece Ampliamente Ortiz Con pierna derecha El pecho de Piscini Ataca al Fortín Pero estaba todo en la vela La pelota no se ve ahí Y Piscini le saca Piscini para Barco Centro de Barco Cavani Pegó en el palo Anticipando en el primer palo Va sacando la pelota para García Al centro contra el área Elías Gómez Elías Gómez en bastante tiempo Y es la defensa Miramos Solari Ubita Travesaño Tocni El travesaño lo dijo que no De todos modos Porque se queda con dos defensores Panega Moré Sácalo Morales Pobre Chico Porque el control es espectacular Sara Ligue Que bola Pared Coloca la pelota Larga El Chene Huega La pelota Ahora había sido una buena proyección de Hanson Medina Otra vez Arachi Espera Perentiel El centro Atrás Otra vez Con X Tiró Pelota al palo Corazonada del goleador Esta es La de X Maravilla al gol Si, si, si Maravilla 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 Pega en el palo Lo agarra mal parado Queda el rebote por acá Acevedo Lo tiene Rodríguez El rebote Si está con O'Connor Acevedo El rebote Gregorio Rodríguez Y una especie de central izquierda Claro, si Benite para Toledo Y el empate Toledo Palo, palo, palo Una vez más Delgado En su primera intervención Quiere habilitar a Galván Sporley Le pega a Bustos Travesa Muy colocado el remate Ahora tuvo una potencia Viboreo Cuello Canelo Canelo y la apertura Jiménez Pegó en el travesaño River La intenta puntear Mancuello Bettini para adentro Se viene Bettini Peguele Bettini Pegó en el travesaño De Bettini Porque eliminó al costado A Jalil Elías Centro que va a llegar Por parte de Aris Mendy Centro de Jair Cabezazo Otro travesaño La juega Marinelli No había Una marca férrea De San Suba Levanta Y está el gol De Sepúlveda Pegó en el palo Muy bien Tolosa Porque peleó Blancini El remate Pegó en el palo Palo y afuera El centro Sobre el área Cabezazo Travesaño Técnico Qué bien que entró Solo Por detrás de la marca Otra vez Centro de barco Pegó en el palo Pegó en el palo El despeje que queda corto Y aparece Jara Qué sablazo de Jara Centro de Esquivel Para Alema Como siempre Pegó en el travesaño Aquí la anterior La rosca buenísima De Esquivel Es buena esta Espera Romero En el área El centro pasado Gol de Sosa Volcado al ataque Por enésima vez Benavides Que es un lateral Muy inteligente Más que no lo cierra Sigue Toledo Pasa Toledo Perlaza Pegó en el travesaño Vista Herrera Debió haber caído Un centro En el segundo palo Terminó sacando Álvarez Rebote Pelota al palo Aparece Graciani No logra Que el rechazo Sea bueno Pelota contra el área Busca a Gregorio Le queda a Martínez Pelota al palo Que controló Ahí De una forma Soberbia Rodríguez Pelota al travesaño Qué buena ejecución Sin tanta potencia Hay un desvío Lo ha izado Palo Bueno Cuando parecía que Lanús Llegaba totalmente diezmado Por las bajas Que ya la vamos a ir repasando Perdón Y por Sabes que fútbol me gusta a mí Así que el huracán del 73 Explica García Palo El rebote Su primera copa libertadores Y es grande Saben eso o no Lo Vera La pinchó para Campas Campas Travesaño Y afuera Lo Vera Una delicia Lo de Lo Vera Y otra delicia La de Campas El travesaño La pelota Rebota en el travesaño Los tres creativos de Central Los tres que pone Russo